Hola amigos, bienvenidos a Instinto Outdoor, bueno como siempre con novedades, estamos en arrancando el año, siempre marzo, abril, arrancamos el año, y bueno y que mejor para arrancar el año, si, arrancamos el colegio, el año escolar, el año laboral, se arranca todo de marzo, abril, recién es como que estamos arrancando todo, y que mejor que una botella para acompañar todo eso, el gimnasio, bueno arrancamos el gimnasio también decimos bueno, marzo, abril arrancamos el gimnasio, bueno y ahí tenemos por ejemplo lo que son botellas, tenes de la marca Stanley, de la marca Explore, de la marca Broxol, todas ellas que mostramos acá vienen en diferentes colores, así que bueno no tienen más que consultar, no podemos mostrar todo acá porque no nos daría tiempo, de la marca Bozark, de la marca UMA en 500 centímetros, o Sport de 500 centímetros cúbicos, fijate este modelito acá que también es de 500 centímetros cúbicos, que tiene como novedad que tocamos ahí y nos dice, no se se llega a ver, que temperatura tiene lo que tenemos adentro, son todas térmicas, obviamente conservan 6, 8 horas perfectamente lo que le ponemos adentro, si acá tenemos algo así de un litro, para aquel que quiere algo bien grande, o sea que tenemos de 500, de 750, de 800 y de un litro también, y después también obviamente lo que son vasos térmicos o tazas térmicas ¿no? pero esto también conserva muy muy bien, tenes de la marca Broxol, en diferentes colores, de Coleman, de Contigo ¿si? de Stanley, también hay de la marca Journey, hay varios modelos más que ni los pusimos acá, bueno no tienen más que comunicarse, hacemos envíos a todo el país como siempre, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima, y bueno, que tengan un buen año.